Brenda Moncada se entrega el bono para los discapacitados. Brenda, muy buen día. Muy buenos días, Jorge Bonilla, compañeros en Estudios, buenas noticias para todas aquellas personas que son beneficiadas con el bono de discapacidad. A nosotros nos hablan constantemente Jorge y nos preguntan, pero que sean las autoridades de CEDIS que nos informen. Me acompaña la doctora Lizy Cano. Doctora, ¿cuándo se va a empezar a entregar el bono? Gracias, Brenda. Un saludo para todo el pueblo hondureño. Gracias por este importante espacio de parte del presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, de su esposa Doña Ana. Informamos al pueblo hondureño que el día lunes 9 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, estaremos dando inicio a la entrega del bono Vida Mejor para el sector discapacidad en el Complejo Olímpico de la Vía Olímpica, en el gimnasio particularmente número 3. Lunes 9 de septiembre, gimnasio número 3 de la Vía Olímpica, daremos inicio al pago del bono para las personas con discapacidad. Es importante recalcar que por favor respetemos los o las sectores y colonias que posteriormente la viceministra Mendoza les leerá para que podamos hacerlo en orden. Evitar accidentes, evitar incidentes. Nuestra instrucción y nuestro deseo es atenderles con calidad, con calidez, con dignidad, pero necesitamos del concurso de todas las personas que van a recibir el bono. Necesitamos que respeten el horario que hemos establecido para poderlo hacer en orden y poder atenderles de la mejor manera. También me acompaña la viceministra Doris Mendoza. Hay que llevar un orden para que no se repita lo que ha ocurrido en años anteriores, que todo el mundo quiere llegar el mismo día. Doris, ¿cómo han hecho ustedes este calendario y a quiénes les toca? Muy buenos días, gracias HCH y gracias Brenda por siempre brindarnos este espacio para informar a nuestros queridos compatriotas del sector discapacidad sobre este importante recurso que ha puesto a disposición el Gobierno de la República en Francisco Morazán. Más de 20 millones de lempiras para poderles atender, como lo explicaba la viceministra Cano, el día lunes estaremos comenzando y así como hicimos en 2018, que comenzamos por sectores en todo el distrito central. Tenemos un calendario previsto durante todo el mes de septiembre que estará colgado a partir del día de hoy y todos los días tendrá recordatorio de las colonias que les corresponde el día siguiente y todo el día que estemos ejecutando ese pago también tendrán información. El día lunes comenzaremos con el sector 1, Colonia Villanueva, Los Pinos, Residencial Honduras, Víctor F. Ardón, Lomas del Dorado, Barrio Jacaliapa, Villanueva Sur, Villanueva Norte, Aldea Villanueva, Colonia Kennedy, La Joya, Lomas de Jacaliapa, Guaymuras, Betel, San Ángel, Vistermosi, Residencial La Joya. Estas personas son las que son beneficiadas. Ustedes previamente le hablaron. ¿Tienen que llegar a reclamar el bono? Es correcto. Están siendo previamente convocados y así cada uno de los días van por colonias para que no tratemos de llevar el mismo orden que llevamos la vez pasada. Tenemos una fuerza de tarea interinstitucional dispuesta a atenderles así como lo hicimos el año pasado que dimos ejemplo de cuando nos unimos en una misma causa que esto es precisamente llevar la dignidad y el bienestar a muchas familias. Los estaremos atendiendo en conjunto con la Subsecretaría de Integración Social y a través del programa Honduras para Todos, COPECO y otras instancias que nos han permitido poderles atender de manera digna. Así es que el día lunes comenzamos y todos los días vamos a tener diferentes colonias de atención. Tenemos un estimado de mil personas diarias de atención. Así es que les pedimos su colaboración para que a través de ustedes nos ayuden a invitar a todos que vayamos en orden, que sepan que los recursos están disponibles para atenderlos y que las colonias que si el día lunes no pudieron llegar al final del mes tendremos información importante para que podamos hacer atenderles a cada una de las personas que están en nuestro listado de focalización. Muchísimas gracias Jorge. Ya he escuchado usted a partir de lunes 9 se empieza a pagar en Francisco Morazán, en el departamento de Francisco Morazán, el bono de discapacidad. Ya hemos escuchado parte de las colonias que se van a beneficiar el día lunes y que tienen que llegar al complejo de la Villa Olímpica. Nosotros en los diferentes espacios de noticias vamos a estar dando lectura al calendario que han organizado las autoridades de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social para que aquellas personas que son beneficiadas vayan a reclamar el bono. Si no tienen consultas compañeros, retorno con ustedes. Gracias compañera Brenda Moncada.